El Señor cuidaba a su pueblo, como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anuncien aún en las islas más remotas, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidaba a su pueblo, como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidaba a su pueblo, como un pastor a su rebaño. Entonces se harán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidaba a su pueblo, como un pastor a su rebaño.